¡Ahí está! ¡Dale! ¡Vá solo por allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Llegale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viene ahí Perú! ¡Vamos Perú! ¡Gol! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú también! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Se lo comió Espina! ¡Se lo comió Espina! ¡Era el palo del arquero! ¡Era el palo del arquero! ¡Ay! ¡Gol de Perú! ¡Perú 1! ¡Colombia 0! ¡Vamos todavía hermanos peruanos! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¿No te crees? ¡Cuidado con la contra peruana! ¡Ojo con esto! ¡Se pegó! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú 1-0! ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron mal? ¡Yo no te lo creo! ¡Oh hermano! ¡No te lo creo! ¡F por Colombia! ¡Gol peruano! ¡La contra mortal! ¡Llegó una vez! ¡Una vez! ¡Con peligro Perú! ¡Enmarcó! ¡Hermanos tan benditos! ¡Oh! ¡F! ¡Máxima! ¡Por Colombia! ¡Uh! ¡Novia! ¡Novia es toco! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Verga! Es atabuena. Es atabuena. Es atabuena. Tienes que aprovechar ese contraataque. Tienes que aprovecharlo. Mira, cuatro, mira, ahí, 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 bueno, te lo dije, te lo dije alto, te lo dije, te lo dije, te lo dije, la única, que tenían que aprovechar la mierda que han hecho, porque no la posté, contra todo pronóstico, la tenían difícil, estaban luchando, estaban luchando y miren el gol, ahí está, miren cómo celebran allá en Barranquilla, Mierda, ya, ya, pero gana este juego, olvídelo, pero van para el mundial, está llorando, 85 minutos, la oreja, la oreja, la oreja, mierda, 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 vamos, 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 ahí, vamos, vamos, gol, 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 Yo no quería guitar, gol de Perú a los 84 minutos, de contra, de contra va Perú, no llegaba, no tenía la pelota, Colombia que dominaba el partido. ¡Mira! ¡Mira! ¡Correlo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira por donde le pasó! ¡Mira por donde se le metió la pelota!